Team note is on the beat Y por mas talento que tengas yo se Puedes tratar llegar pero dudo que se te de Mejor suelta la libreta chico ponte por otra cosa Que tu le metes bien pero hay gente mas talentosa No quiero pagar tus sueños socio pero si te enseño Tantos como tu pensando en grande y termina en pequeño Ya nos tienes locos siempre hablando todo el tiempo es lo mismo Los headphones puestos 24-7 oyendo ritmos Cantando por toda la casa un concierto frente al espejo Mi consejo yo que tu la música la dejo hacer reirme Llevas buscando un año quien te firme Pa que preguntarte si ya se lo que vas a decirme Que confie que te apoye oraciones Dios las oye Pero el momento que te quite y tu sueño lo enrolle Dime porque te la pasa escribiendo me das pena Dime porque pierdes tu tiempo grabando los temas Explícame cabrón porque es que no entiendo el sistema Así no creo que tu puedas mantener la nena Ya me cansa repetirte que un mal camino escogiste No creo que veras los frutos mi alma porque insiste Yo queria ser cantante y tuve que fracasar Si yo no lo logré tu menos lo podrás lograr No Caminante no hay camino Se hace el camino al andar La vida es un proceso y a mi Dios le rezo para continuar Si me caigo me levanto Aunque tropiezos son tantos El que no arriesga no gana y en busca de la fama todo lo arriesgue Ahora mírame a los ojos tu que hablaste mal de mi no me apoyaste Dime que sentiste tu cuando te enteraste que el joseo se acabo porque vivo de lo que hago Ya que el vago te paso por el lado por eso no subestimes Y a nadie fango le tire porque a la larga puede que el destino se te vire El chamaquito que con sus cosas un día te cansó El que dijo que la fama iba a alcanzar y la alcanzó Ahora todo el mundo es mi amigo mujeres que me pichaban Son las primeras que me buscan y antes ni me hablaban Cuando estaba en el proceso de montar mi imperio Algo serio que me quieren porque suero en el estereo Hasta familiares que en las malas se dejaron ver Pero en las buenas se pegan queriendo comer del pastel Como va a ser Optimus el nenito aquel Al que veía correr el empample el sobrino de Gabriel Ahora está en primera plana entrevista en la semana Los weekendes pa'l estudio toda la calle lo aclama El cabrón se hizo famoso se rankeó sin vender coso Jamás toco la calle por lo cual estoy orgulloso Real y nunca ficticio la música es mi vicio Y en mi mesa como eran los que estaban desde el inicio Como bebo como mingo y dos o tres que saco aparte Muchachos vamos arriba siempre con Dios por delante Caminante no hay camino se hace el camino al andar La vida es un proceso y a mi Dios le rezo para continuar Si me caigo me levanto aunque tropiezos son tantos El que no arriesga no gana y en busca de la fama todo lo arriesgue A veces las personas más cercanas a ti son las menos que creen en ti A veces las personas más cercanas a ti son las menos que te apoyan Pero es suficiente con que tú creas en ti mismo Yo soy Optimus El sargento del distrito Wow Bebo el problematic Mingo Judge D-D-D-D-E D-Note D-O-N-E Mucho power Inc. D-O-N-E D-D-E ¡Suscríbete!